A continuación vamos a hacer la siguiente multiplicación de fracciones. Mirad, es muy sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues multiplicar los numeradores, en este caso 5 por 3, y el resultado lo dejamos en el numerador. Y por otro lado multiplicamos también los denominadores y el resultado lo dejamos en el denominador. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Hacemos una rayita, 5 por 3. 5 por 3. Y de denominador, 7 por 4. 7 por 4. 5 por 3 son 15. Y 7 por 4, 28. Con lo cual hemos terminado. El resultado ha sido 15 veintiochoavos.